Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Hoy hablando sobre epilepsia en compañía del doctor Juan Carlos Moreira Holguín Neurocirucar En realidad la epilepsia es más bien como una especie de cortocircuito a nivel cerebral Y dependiendo de dónde está el cortocircuito son las consecuencias, ¿verdad? Explícanos un poquito qué tipo de epilepsia hay En una condición clínica no tomemos que epilepsia es una enfermedad Y peor, ya cuando hablaremos de mitos, aclarar muchas cosas equivocadas sobre la epilepsia Claro, hay muchos tipos de epilepsia, algunas convulsivas y otras no convulsivas Lo más importante es que nosotros busquemos qué está provocando la epilepsia en cada persona Entonces, esta condición clínica que se caracteriza por crisis convulsivas o no convulsivas Que son repetitivas, recurrentes, que se dan dos o más de dos veces Ya se puede catalogar un paciente a una persona como epiléctico Sin embargo, recordemos que hay personas que no son epilécticos y que pueden tener convulsiones Eso te iba a preguntar, o sea, es decir, ¿alguien que ha tenido convulsiones no necesariamente se lo puede catalogar como epiléptico? Así es, no es, el 15 más o menos 15, 16% de la población puede tener una convulsión en su vida sin ser epiléptico ¿Y a partir de qué momento tú dices esta persona es epiléptica? Bueno, cuando las crisis son repetitivas, cuando se está observando un cierto patrón de crisis, unas características de la crisis Y también vemos anomalías en los estudios, nosotros discernimos que esto es una epilepsia ¿Y cuando hablamos de repetitivas, repetitivas cada semana, cada mes, cada año? Por lo menos deben de haber dos crisis en un mes Ok Que sean por lo menos, pueden haber obviamente más Y cuando entre más crisis, más firme el diagnóstico que nosotros tenemos Y lo segundo, que encontremos una causa, como en el caso de su especialidad, es una causa genética Genética, así es Una causa adquirida, que es lo más frecuente que existe hoy en día ¿Y qué hay de las otras epilepsias, las que no son convulsivas? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo uno puede saber esta persona está teniendo una crisis epiléptica sin que esté convulsionado? Es muy complicado porque hay situaciones en donde el paciente cree que es normal sentir, por ejemplo, nerviosismo Ok O de repente quedarse desconectado por ciertos periodos de tiempo Y de repente la gente cree que nada más se está desconcentrando Esto debe ser una crisis Esto que se conoce como crisis de ausencia Así es Se le borra el cassette, como dice la gente Hay otros tipos de crisis que son con automatismos Automatismos oromandibulares, automatismos manuales, bimanuales Y considera a las personas que se tratan de situaciones o tics O personas que tienen problemas psiquiátricos cuando no es así Muy bien ¿Me voy a curar de la epilepsia o no? Depende de la causa Obviamente si la causa es un problema genético, no es curable Puede ser controlable Así es Yo prefiero que vean la epilepsia como una enfermedad común Como una diabetes, como una hipertensión arterial Donde sabemos que no podemos ofrecer este medicamento para que se cure Pero podemos ofrecer un medicamento o un tratamiento para que esto se mantenga controlado ¿Qué te parece Juan Carlos si atendemos una llamada? Hola Hola Hola, buenos días Sí, buenos días Bienvenida Este, buenos días Quisiera hacer una pregunta al doctor Neuro Triujano Por supuesto, encantado Cuéntenos ¿Cómo podemos ayudarla? Mira, mi hija al nacer le pusieron una válvula de pude porque le dio meningitis Y esperaron un mes de nacida y le pusieron una válvula de pude al año Dio crisis epiléptica Y le daban convulsiones de 3, 4, 5 horas que ella quedaba totalmente desmayada Perdía el control de su delfíntese Ella ahorita tiene 30 años de edad, toma balcote y leviteracetán Y está controlada, con eso ya ha dejado de convulsionar Pero ya, gracias a Dios, ya tiene 2 años y medio más o menos que no ha presentado ninguna crisis convulsiva De acuerdo Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo ella tiene que tomar la medicina de largo o puede bajarla? Muy buena pregunta ¿Qué le podemos contestar a Ángela? Bueno, primero que entendemos que es muy difícil tener un hijo que tiene este tipo de enfermedades Una complicación gravísima, lo cual es meningitis o meningoencefalitis Probablemente sí, va a tener que seguir tomando medicamentos Lleva más de 20 años tomándolos Muy probable que los tenga que seguir tomando toda la vida Lo más importante es discernir si el paciente se va a quedar en buen control o no El mundo ideal para un epiléptico es que solamente use un solo fármaco, máximo dos fármacos antiepilécticos Y que le den el mejor control con una mejor calidad de vida De acuerdo Si en algún momento este paciente llega a tener una epilepsia difícil control O sea, que a pesar de tomar los fármacos en dosis adecuadas por más de dos años Está convulsionando y podemos detectar una área epileptogénica que pueda ser resecable o desconectable Puede ser una candidata a cirugía de epilepsia que a su vez mejore el control de crisis Eso sin embargo, no podemos saber si ella va a dejar el fármaco antiepiléctico o no Entonces es muy difícil poder pronosticar si un paciente va a necesitar un fármaco o no el resto de su vida El primero justamente dice, la mayoría de crisis se pueden controlar con medicamentos ¿Es verdad que se pueden, con la mayoría de las crisis, controlar con medicamentos? El 70%, incluso hasta el 80% dependiendo de la literatura médica que leamos Los epilécticos responden a un buen tratamiento antiepiléctico Lastimosamente en el mundo, solamente el 20% de la población tiene acceso a los antiepilécticos Ok, con esto que algunas personas dicen, no, es que el medicamento me pone bobo, me siento como confundido ¿Es verdad que estos medicamentos antiepilécticos pueden provocar eso o no? Si, hay algunos medicamentos que pueden provocar efectos secundarios Entonces ahí es donde tenemos que verificar si el medicamento provoca alteraciones cognitivas O sea, confusión, falta de concentración, alteraciones de la memoria O si es la enfermedad lo que lo provoca A veces le echamos la culpa al medicamento Y lo que está pasando es que la epilepsia está provocando esto dependiendo de donde está la zona epileptogénica Y en esos casos en donde hay estos efectos secundarios ¿Cuál es la alternativa? ¿Cambiar de medicamento para que se sienta mejor el paciente? ¿O qué? ¿O ofrecerle alguna otra forma de terapia? Hay varias formas terapéuticas, principalmente los fármacos antiepilécticos Hay que buscar el fármaco que mejor le haga efecto al paciente sin que provoque alteraciones Ya Uno, dos, también hacer tratamiento dietético Ahí está la dieta cetogénica, por ejemplo Realizar estudios para ver si esta epilepsia se puede controlar de otra manera En el mundo se están viendo muchas alternativas No solamente el fármaco antiepiléctico, la dieta, sino la estimulación cerebral profunda La estimulación del nervio vagal, que es algo reconocido desde hace mucho tiempo Entonces tenemos varias opciones de tratamiento La epilepsia no le cambia la apariencia física Bueno, supongo que la preocupación en este caso es si el hecho de tener epilepsia te puede desmejorar físicamente, ¿no? Yo creo que tiene que ver más que todo con el mito de que algunas enfermedades, incluso genéticas Así es Hereditarias, se asocian a la epilepsia Entonces no es lo mismo un epiléctico, que puede ser cualquiera de nosotros, que no tiene más que una epilepsia Que una persona que tiene una enfermedad de base y a la vez tiene epilepsia En donde uno de los, digamos, los síntomas o de las características de ese conjunto de la enfermedad es la epilepsia Y te va a dar un aspecto físico de la enfermedad de base, más no por la epilepsia Aunque sabemos que el 15% de la población en promedio puede tener una crisis convulsiva El hecho de que ella haya tenido dos crisis en diferentes momentos de su vida por un periodo de tiempo bastante largo Vale la pena que nos haga sospechar de que hay algo que no se ha diagnosticado A veces los estudios salen normales Por eso es importante que sea valorada por un especialista en epilepsia Ya sea un epileptólogo, un neurólogo o un cirujano de epilepsia en mi caso Que valore bien los estudios, si es necesario repetirlos o hacer estudios más profundos Que puedan diagnosticar lo que está pasando Y como el autismo es una de las enfermedades que más asocia a epilepsia Lo que nos damos cuenta es que tiene epilepsia, pero no hemos diagnosticado la enfermedad de base ¿Cuáles son las principales causas? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que tú más ves en nuestro medio? Lo que más estamos viendo en nuestro medio, en los países, en vías de desarrollo Son causas adquiridas de epilepsia Cosas que pudieron prevenirse Algo lamentable es la hipoxia endonatal O sea, la baja oxigenación del cerebro en el momento del nacimiento Eso puede provocar que el cerebro de ese paciente se vuelva epileptogénico en ciertas zonas Eso es algo bastante duro de ver De que se pudo haber prevenido en algunos casos, en otros casos es difícil ¿Y eso por qué puede ocurrir? ¿En el momento del parto se produce alguna complicación? ¿Qué sucede en ese momento? Sí, a veces no se hace un buen diagnóstico de problemas durante el embarazo o durante el parto Y el bebé sufre en el momento de respirar Demora su momento de inspiración Y esto provoca que no llegue suficiente oxígeno al cerebro El hecho de que no haya suficiente oxígeno en el cerebro Provoca hipoxia endonatal Correcto La falta de oxígeno Y a la vez las áreas que se quedan sin oxígeno se pueden infartar O quedar lesionadas y volverse epilépticas Algo tú mencionabas que no necesariamente las epilepsias se caracterizan por convulsiones En el caso de nuestro amigo pues está preocupado porque aparentemente está con depresión Con mucha ansiedad al mismo tiempo O sea, tiene varios síntomas, ¿no? Que él no sabe a qué atribuírselos ¿Podría realmente ser una cuestión de epilepsia algo relacionado con la epilepsia o no? No pareciera, pero sí vale la pena sospecharlo Porque las enfermedades psiquiátricas como el trastorno depresivo mayor Las crisis de ansiedad se pueden asociar a epilepsia Y como habíamos dicho, hay epilepsias no convulsivas Que se pueden manifestar por estos síntomas que llamamos de nerviosismos Algunos síntomas autonómicos Taquicardia, sudoración, piloerección, los pelitos se paran Sensación de que algo malo va a pasar Algunas epilepsias del lóbulo de la insula provocan ese tipo de crisis Del lóbulo temporal Tienen esas características Y a veces estamos haciendo un diagnóstico errado Pensando que el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica Cuando realmente tiene una enfermedad neurológica De acuerdo Y en estos casos, ¿cuál sería el método para diagnosticar si tiene o no tiene epilepsia? Lo primero es hacer una historia clínica detallada Ver cómo se manifiestan los síntomas aparentemente psiquiátricos Si tienen un gatillante, o sea, algo que los provoque más frecuentemente Hacer estudios complementarios como un buen electroencefalograma Obviamente un buen especialista debe de verlo Y debe de valorar los estudios para poder discernir Si estamos ante una enfermedad psiquiátrica pura O esta está asociada con enfermedades neurológicas 70% de los pacientes epiléctricos se controlan con medicamento Pero ¿qué pasa con el otro 30%? Ellos desarrollan algo que se llama epilepsia de difícil control Entonces, aparentemente este es un caso que va para allá Es un paciente que empezó con una epilepsia temprana En los primeros 10 años de vida Empezó a los 2 años Y durante sus años se ha ido controlando Y luego ya no se controla igual Las dosis comienzan a aumentar Y el número de fármacos aumenta Ya cuando se utilizan más de 2 fármacos O sea, estamos hablando de 3, 4 fármacos A altas dosis Por 2 años por lo menos Y aún así el paciente no se controla en las epilepsias Porque le sigue dando epilepsia a este paciente Si me piensan que ya son más leves Pero igual sigue con las crisis Pero el paciente está teniendo descargas paroxísticas Entonces es un paciente que ya está entrando Al diagnóstico de epilepsia de difícil control Este es el candidato que se busca Para ofrecer cirugía de epilepsia Pero no se puede ofrecer cirugía de epilepsia A ningún paciente que no está bien estudiado Y para eso es imprescindible Hacer los estudios que ya le dijeron Un video electroencefalograma Una muy buena resonancia magnética Con cortes especiales Para poder discernir si hay epilepsia Tender una llamada que tenemos En nuestra línea telefónica en espera Hola, muy buenos días Buenos días Bienvenida mi amiga ¿Cuál es su nombre? Alexandra de Valarés Alexandra, encantado de tenerla con nosotros Cuéntenos cómo podemos ayudarla Mire, yo tengo dos hijos Que tienen epilepsia Uno le dio a los 18 años A la otra le dio a los 25 años Y a los dos les da Solo cuando están dormidos He consultado con doctores Y me dicen que puede ser hereditario Pero dentro de mi familia No tengo ninguna persona Que haya tenido esto A no ser mi mamá Que tenía Pero por un tumor Le sacaron el tumor En el cerebro Y nunca más Volvió a tener Ninguna crisis de epilepsia Quisiera un poco Si me puede ayudar Aclarando Por mi hija Mis hijos que van a tener hijos Si esto podría ser hereditario Por supuesto Por supuesto Con muchísimo gusto Bien Qué interesante el caso De nuestra amiga Bueno Ahí hay dos cosas Por un lado Está el tema De las convulsiones Que tenía la mamá Y que eran producto De un tumor Una vez que se saca el tumor Pues bueno Dejan de existir las convulsiones Pero está el caso De sus dos hijos Que aparentemente Han desarrollado una epilepsia A edades no tan tempranas Y ambos tienen sus crisis En las noches Mientras duermen ¿Qué será esto Juan Carlos? Se escucha como una epilepsia Mioclónica juvenil Es un tipo de epilepsia Que se desarrolla En edades adolescentes También en adultos jóvenes Y que se da en la noche Es muy frecuente Es una epilepsia Que tiene un pronóstico bueno Que se controla muy bien Con fármacos antiepilécticos Incluso con un solo fármaco Y que desaparecen Con el paso de los años A veces No duran más de 5 años En su aparición La pregunta de ella Es esto le puede dar A mis nietos Es muy difícil saberlo Ellos obviamente Desde el punto de vista Que tienen una epilepsia Ya son candidatos A hacerse un buen estudio genético Así es Para ver si no hay Una enfermedad genética Que sea llevada Posteriormente A los hijos que tengan Claro Y en ese punto Puedo aportar yo Porque esa es mi especialidad Entonces Si bien es cierto Aparentemente No hay antecedentes En su familia Mi querida amiga Existen condiciones genéticas Que se producen O aparecen En el momento Que se combinan Los genes De dos personas Que son portadores De ciertos genes Con algunas mutaciones Y verdad Entonces en este caso Puede ser que Al unirse sus genes Con los de su esposo Pues se combinaron Ciertos factores genéticos Que predispusieron A sus hijos A desarrollar Este tipo de epilepsia Ahora El caso de ellos Dependerá mucho De si la persona Con la que se casan Y tienen hijos Pues han también Tenido antecedentes De epilepsia O tienen antecedentes Familiares De esta condición Entonces Eso ya tendría Que valorarse De manera específica Y concretamente En el momento Que ellos ya Quieran tener descendencia ¿Qué te parece Si revisamos Unas consultas Que tenemos En nuestra página Del Facebook? Claro que sí Dice ¿Puede darte epilepsia Por tener parásitos? Ah mira A ver Ese es un mito Bastante difundido ¿Será cierto esto? Pues sí es cierto Si el parásito Entra al cerebro Ah muy bien Como la neurocisticercosis Así es Que es un parásito Que tiene una alta incidencia En países en vías de desarrollo Por lo cual Es importante Hábitos de higiene La desparasitación De forma frecuente Para que esto No se provoque ¿Y qué es esto De la neurocisticercosis? Este parásito Se aloja A nivel del cerebro Obviamente Por alteraciones O malos hábitos higiénicos Pero a nivel del cerebro Provoca inflamación Al haber inflamación Actúa Como un factor Gatillante Para que la neurona Comience a tener Lo que habíamos dicho Como un cortocircuito Entonces Es importante Hacer un diagnóstico Ya sea imaginológico De que existen Este tipo de parásitos En el cerebro Incluso Con un tratamiento Nada más médico Se puede Curar esto Es decir Dándole antiparasitarios Matando al parásito ¿Se cura el problema? Sí Bajo ciertas condiciones Porque esto hay que hacerlo Bien controlado Para no provocar Más edemas Porque la muerte del parásito Puede provocar Que el cerebro Se hinche más Así que esto Lo tiene que hacer Un especialista De una forma Bien protocolizada Con un seguimiento Bien ¿Qué te parece Si revisamos otra consulta Que nos tienen preparados? Dice ¿Los juegos de video Pueden darte epilepsia? Muy buena pregunta Esto es básico Los padres a veces Se preocupan Por el tema De que sus hijos Pasan todo el tiempo En sus consolas De videojuegos ¿Eso puede desencadenar Epilepsia o no? Yo diría que sí Porque nosotros Para poder Hacer un estudio De epilepsia Fotoestimulamos Al paciente Con luces Claras Fuertes Durante un estudio De video O electroencefalograma Un paciente Que tiene una epilepsia Que se está buscando Su causa Y de donde inicia Ahora imaginemos Un paciente epiléptico Que está Bajo Destellos importantes De la pantalla En un cuarto oscuro Pues le puede dar Una crisis convulsiva O sea Lo que estoy tratando De explicar Es que no Es causa de epilepsia Pero puede En una persona epiléptica Desencadenar La crisis Y el tema De los conciertos Por ejemplo Estos conciertos de rock O de esas cosas Que también Preocupa a muchos padres Que puedan desencadenar El ruido extremo Puede provocar Un estrés emocional O una excitación neuronal Más importante De lo usual Y al haber Una excitación neuronal Las neuronas Comienzan a hacer Más sinapsis De lo usual Y si estamos hablando De una neurona Que forma parte De una zona Que produce epilepsia Se va a desencadenar Una crisis Tenemos una persona En nuestra línea telefónica Que nos quiere hacer Una consulta Hola Muy buenos días Buenos días Bienvenido Saluda Jimmy López Desde Camanta Jimmy Encantado de tenerlo Con nosotros Cuéntenos Cuál es su consulta Bien Te cuento Yo tengo epilepsia Ok Pero mucho tiempo Yo tomé Un medicamento Epamin No sé si puedo decirlo Normalmente Actualmente Tomo Epamin Ya hace dos años Tres meses Que ya no tengo Una crisis O sea No tengo nada Pero mi actividad Siempre la he hecho En la parte De ejercicios Y créanme Que hasta ahorita Voy muy bien ¿Ya? Pero mi pregunta es Que me dicen Que las epamin Dan problemas Al hígado Ok Entonces Si hay algo Para poder Contrarrestar Ese problema Bien Jimmy Muchísimas gracias Por su consulta Me parece también Muy válida ¿No? Porque es verdad Hemos dicho que La epilepsia Es una condición Que tiene que Tratarse Durante Toda su vida Prácticamente Y en este caso El medicamento Él dice que Ha leído Que aparentemente Tiene sus efectos Negativos sobre el hígado Entonces ¿Hay alguna forma De revertir esto O prevenirlo? Si Lo primero Es que quiero felicitar A Jimmy Porque Jimmy Es una prueba De lo que La Liga Internacional Contra la Epilepsia Y la Organización Mundial de la Salud Ha estado tratando De hacer Sacar De las sombras A la epilepsia Entonces Jimmy Dice Yo tengo epilepsia Eso es importante Su duda Es valedera La fenitoína Es un medicamento Que puede provocar Algunas alteraciones No solamente hepáticas Sino también A nivel de las encías Por el uso crónico Entonces Él ¿Cómo tiene que prevenir esto? Bueno Acudiendo a sus citas Con su especialista De confianza Haciéndose exámenes O seguimiento Con estudios A nivel de su función hepática Para ver que esta función No se esté alterando En el momento En que se detecte Una alteración No solamente De la función hepática Sino de cualquier otra función Tendrá que verse La manera de cambiar El fármaco antiepiléctico Que a él Le ha resultado bastante bien Tiene más de dos años Sin crisis Sin eventos Y buscar un fármaco De nueva generación Que tenga menor cantidad De metabolismo hepático Y a su vez Menor incidencia De una alteración hepática Ya Y sobre esto Justamente Quería preguntarte ¿Qué pasa cuando Pruebas un medicamento Tiene un efecto parcial Tienes que cambiarlo Y sucesivamente Cambias de uno A otro A otro A otro medicamento ¿Cuáles son las otras alternativas De las que algo comentaste En un bloque anterior? ¿Qué otras opciones Se le pueden dar a las personas Para el manejo de su epilepsia? Cuando un paciente Tiene una epilepsia difícil control Que era lo que conversábamos Y el paciente Ya ha estado Yendo por varios fármacos Antiepilécticos Que aparte No Hay como 20 fármacos Antiepilécticos En el mercado O sea No hay que probar A los 20 Eso es una cosa Que no se debe de hacer O sea Si hemos probado Dos, cuatro, cinco Fármacos Y no ha mejorado El paciente Ya es un epiléctrico De difícil control Ya conceptualizándolo En ese tipo De definición El paciente Tiene que entrar A otros tipos De terapéuticas Como la dieta cetogénica En algunos países Que se está haciendo pruebas Con el cannabis Como habíamos conversado Previamente Aromaterapia Cirugía de epilepsia Estimulación cerebral profunda Que ya se hace Estimulación responsiva Estimulación del nervio vagal Profundizamos un poquito más En las alternativas terapéuticas Sobre la epilepsia Ya hemos dicho Que una cosa es El tratamiento farmacológico Es decir Por medicamentos Pero tenemos otras opciones Una de ellas Dijiste que era La dieta cetogénica ¿Qué es esto De la dieta cetogénica? ¿En qué consiste? Es una dieta especial Que se le da A los epilécticos Sobre todo En edades infantiles En edades pediátricas En donde la dieta Consiste solamente En administrar Lípidos O sea grasas ¿Y proteínas? También Bueno Cierto nivel de proteínas Pero idealmente disminuir Al máximo La cantidad de carbohidratos O sea los azúcares Los azúcares Entonces la idea De esta dieta Es junto con los fármacos Antiepilécticos Y con otra terapéutica Que quisiéramos dar Es mejorar el control De crisis Tiene buenos resultados En ciertos tipos De epilepsias genéticas Algunas adquiridas Pero lo más importante Que debe de ser liderado Por nuestros colegas Neurólogos Epilectólogos De preferencia Que lleven esta dieta Cetogénica Ya que la nutrición En los niños Es imprescindible Que haya un nutriólogo Y un epileptólogo En conjunto Para que esta dieta No provoque alteraciones En el crecimiento Juan Carlos Nuevamente Muchas gracias Por habernos acompañado Amigos, amigas Soy Javier Landívar Su médico en casa Gracias Nos vemos pronto Cuando me enamoré Me enamoré Como por vez primera Por ella sí Mi amor se me